1, 2, 3, va A la tierra, su alma despierta Se va del diablo inerte Origen cegado quedó Mágico reina se regaló Que se operaron los labios La piedra, la fuente Dispuesta a estremeció Dispuesta a estremeció Mi limón es nudo en el miedo Su aroma fue con impresión El tiempo que fluye En su espera Pura la razón 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 Gracias.